Es un pedido que estamos haciendo a través del gobernador que nos ha pedido un petitorio de firma para ver si podemos volver a reabrir la mina. ¿Qué mina? Estamos peleando por la mina de Vale y por la mina de San Jorge. ¿Por Sierra Pintada? No, Sierra Pintada es uno de los proyectos que la gente está con un pensamiento totalmente equivocado y por eso está con un conflicto gremial, más que nada. Pero estamos más por Vale y por San Jorge. O sea, que es un pedido concreto de reactivación de la minería en Mendoza. Sí, y es lo que más ha activado la producción en San Rafael y en Malargue. Malargue tiene una pérdida importante gracias a que tiene tanto desocupado y en San Rafael estamos casi igual. ¿Cuántos obreros o mineros están desocupados en este momento? Y somos 4.500 los que estamos desocupados. Es una cifra importante para la comunidad sanrafaelina. ¿Cómo sigue este plan de lucha? Sí, y con fuerza y unión nada más. Tenemos apoyo de algunos empresarios, pero está difícil. ¿La comunidad cómo está respondiendo en estas horas que están aquí pidiéndole la firma? Y la gente tiene un pensamiento equivoco de lo que es la minería. Muchos piensan que es contaminante, se hablan cosas que no suceden y como todo San Rafaelino eleva las cosas al 100%. Pero es equivoco el pensamiento. ¿Cuántos días van a estar? Y vamos a estar hoy y mañana. Hoy y mañana vamos a estar juntando firma.